Un saludo a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. La Cruz Roja Nicaragüense brindó su informe de lo que fue el plan verano 2021 durante la Semana Santa, en el que pues ellos afirman de que hubieron mayores atenciones este año en comparación al año pasado. Esto debido a que afirman de que la población ya le ha perdido el miedo a lo que es la COVID-19 y decidieron recrearse en los distintos balnearios y centros turísticos del país. Este año en atenciones fueron 47.404 las que brindó la Cruz Roja Nicaragüense durante este plan verano, mientras el año pasado apenas fueron 4.961. Igualmente con los rescatados con vida, fueron únicamente 70 el año pasado, ahora, verdad, estuvieron por el orden de 298 rescates con vida. Igualmente en accidentes de tránsito, de manera general, comparando el servicio de este año, que fueron 47.404, versus el año anterior, 2020, fueron 4.961. Este año hicimos 42.443 servicios de más. En cuanto a los fallecidos, este año fueron apenas 6 personas fallecidas, en este caso por sumersión, otras 3 en accidentes de tránsito, y otras 4 fueron muertes naturales. Cabe destacar que estas cifras pueden variar en comparación a otras instituciones de rescate y del orden, porque la Cruz Roja Nicaragüense solo brinda lo que son los fallecimientos en los que ellos tuvieron presencia e intentaron salvarles la vida a estas personas. El comparativo de las estadísticas de, aunque hubieron más rescates con vida, hubieron muchas acciones preventivas, pero también hubieron menos muertos que los años anteriores, en términos generales, porque también estamos manejando las estadísticas de otras instituciones, y nosotros hicimos ya el comparativo, y vemos que en términos generales, la gente sí es verdad que salió a recrearse, pero también se autocuidó, se protegió, y eso nos lo demuestran las estadísticas, pues en años anteriores nosotros hemos reportado más de 20 fallecidos por sumersión, ahora estamos en 6, donde la Cruz Roja Nicaragüense tuvo participación, y otras estadísticas de otras instituciones también se mira, pues que bajó significativamente el número de fallecidos. Este año la Cruz Roja Nicaragüense no logró completar la meta en lo que era la recaudación, en este caso de fondos, para el Plan Verano 2021, apenas llegaron al 78%, sin embargo, pues lograron tener presencia en todos los lugares que lo requerían. Con imágenes de Salvador García, volvemos allá a Estudios, acá en NotiVoz, información responsable.